Si México fuera un cuerpo humano, sus signos vitales estarían en estado de emergencia. El sistema de salud está roto, faltan vacunas de todo tipo, medicamentos en especial contra el cáncer, la capacidad instalada y personal médico son insuficientes y en puerta están las secuelas de la pandemia y las enfermedades preexistentes. En economía vamos para tres años sin crecimiento, lenta creación y recuperación de empleos, el turismo y la construcción en caída libre, la inversión inhibida, la inflación a la alza sin contar los efectos de la sequía y otros fenómenos naturales. En educación aumentó la deserción en privada y secundaria, la infraestructura se deterioró y las nuevas tecnologías no llegan y la inseguridad con los más altos homicidios y feminicidios de la historia, crecimiento de la delincuencia común y los cárteles a sus anchas. Ante esto no ayuda la falta de estado de derecho, la desarticulación de los órganos autónomos e ignorar las energías limpias y mucho menos dividir a los mexicanos.